Hola saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué es? Esto se ha puesto en auge hace ya una década, más de una década, aunque siempre ha existido. Es una sustancia la cual nos permite tener una mejor vascularización y tener oxigenación, mucho más oxigenación en nuestras venas y ver las venas mucho más dilatadas, mucho más marcadas. Por lo tanto, también es un precursor para mejorar nuestra memoria, nuestros telómeros cerebrales y también ayuda muchísimo a la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, vamos a tener una mejor circulación en la sangre. A todas aquellas personas que sufren problemas de circulación, pues siempre es bueno aumentar lo que es la sustancia del óxido nítrico en la sangre. Como he comentado antes, todo este tipo de sustancias se ha puesto muy de moda debido a la suplementación de los gimnasios para la gente tener una mejor vascularización a nivel venoso, a nivel arterial. Por lo tanto, toda esta gente que se ve con las venas muy marcadas a nivel de entrenamiento, es porque normalmente toman suplementación de óxido nítrico, a no ser que tenga también una buena genética, una buena vascularización. Es sumamente importante saber que los suplementos de hoy en día son suplementos muy químicos y que tampoco ayudan excesivamente a tener ese tipo de vascularización. Lo prioritario es hacerlo a través de la alimentación. Hay que diferenciar dos cosas muy importantes, la alimentación de origen animal y la alimentación de origen vegetal. La alimentación de origen animal tiene unos precursores también de óxido nítrico. A través de la carne se generan muchas purinas, por lo tanto también va a generar ese óxido nítrico en la sangre. Pero ese óxido nítrico no es de calidad, por lo tanto va a generar más problemas que beneficios. Siempre hay que buscar la parte más saludable. En este caso vamos a buscar la parte vegetal. Los alimentos con más óxido nítrico pueden ser la rúcula, los berros, el apio, el pepino, las espinacas. Pero la que a mí más me encanta es la remolacha. La remolacha contiene un alto porcentaje en óxido nítrico. Viene súper bien meterla en licuados cada día porque lo que va a hacer es limpiar la sangre, la va a purificar, ayuda a regenerar los telómeros, previene la demencia senil, previene el Alzheimer. Es súper importante, sobre todo para personas que tienen patologías cerebrovasculares. La remolacha ayuda increíblemente a mejorar. Habría que hacer un estudio, una anamnesia, una entrevista para saber detalladamente cómo está el paciente, porque a todo el mundo a lo mejor no le puede sentar la remolacha porque a lo mejor tiene algún problema intestinal o sufre de algún problema intestinal o tiene las mucosas dañadas. Siempre es aconsejable irte a un profesional para realmente hacer un plan acorde a tus necesidades. Otro de los alimentos que me encanta es una fruta. Está llena de L-citrulina. La L-citrulina es un suplemento que se manda mucho para tener una mejor vascularización y un gran aporte de energía. Uno de los alimentos que está consagrado con más L-citrulina del mundo es la sandía. La sandía tiene un alto porcentaje de L-citrulina. Comer 3 o 4 porciones de sandía al día equivale perfectamente a tomarte 5 gramos de L-citrulina en polvo. Va a ser el efecto exactamente igual. Cuando tenemos L-citrulina es un precursor de la L-arginina. La citrulina es un aminoácido no esencial, pero en este caso la erginina es un aminoácido esencial. Estamos combinando lo que es L-citrulina, la estamos convirtiendo en L-arginina. La L-arginina nos aumenta el deseo sexual, nos aumenta el líbido, vamos a tener también mucha más energía y posiblemente aumentemos también mucha más masa muscular, ya que trabaja enormemente lo que es la testosterona también del hombre y también lo que es la masa muscular magra. Cualquier comentario que me quieran dejar siempre los dejan aquí abajo, mis redes sociales las voy a dejar por aquí arriba y me gustaría que si tuvieran alguna duda sobre este tipo de suplementación o este tipo de alimentación que me les hicieran saber o que me la dejen en vuestros comentarios. Espero que les guste, que sea de vuestro agrado y nos vemos en la próxima.